El diputado por la región del Maule Alexis Sepúlvera se desplazó hasta la caleta de Yico en Bichuquén para ver in situ el problema que aqueja a los pescadores artesanales del lugar debido a las malas condiciones en que se encuentra la desembocadura. El parlamentario señaló que aquí hay un grupo de pescadores que trabajan en condiciones de mucho riesgo. Vimos como un bote estaba varado tratando de entrar a trabajar. Esta es una situación que se tiene que buscar una solución. El diputado Sepúlvera agregó que hay que compatibilizar las medidas ambientales pero también con el respeto a quienes trabajan en esta zona y que hoy no lo pueden hacer. Un pescador del lugar manifestó que aquí a diario no podemos trabajar por el tema de la desembocadura. Si usted se fija tenemos puras piedras, no tenemos playa. Los botes están prácticamente en el camino porque la desembocadura no nos deja trabajar. Alexis Sepúlveda afirmó que el delegado presidencial regional tiene la potestad para dar soluciones y que le haremos los planteamientos directamente a él y esperemos que se pueda encontrar una solución para que nuestros hombres de mar, la pesca artesanal pueda desarrollar su actividad. En la región metropolitana, detectives de la Brigada Investigadora de Robos Viro de la Policía de Investigaciones de Linares recuperó caballares y aperos que habían sido robados por antisociales en esta comuna. El hecho ocurrió la madrugada del jueves pasado en donde sujetos desconocidos en horas de la noche ingresaron a una parcela ubicada en el sector La Posada y de donde sustrajeron seis caballos, dos vehículos y aperos, herramientas, todo avaluado en más de 80 millones de pesos para luego huir. En coordinación con la Fiscalía SACFI que mantiene un foco investigativo por robo de aperos, detectives de dicha brigada realizaron diversas diligencias científico-técnicas, inteligencia policial y análisis criminal, lo que permitió durante la tarde del mismo día encontrar abandonada una camioneta camino a Hierbas Buenas, mientras que el camión usado en el atraco fue encontrado en Lampa con uno de los caballos y diferentes aperos y herramientas. Un hombre y una mujer fueron detenidos por receptación flagrante. El sujeto pasó a control de detención en el Juzgado de Garantía de Colina, mientras que la mujer fue apercibida bajo el artículo 26 del Código Procesal Penal por la responsabilidad que podría tener en este hecho. El jefe regional de Subdere, Hugo Silva Lemus, se reunió con el alcalde de Maule, Luis Vázquez, para informar la asignación de recursos para cuatro iniciativas locales, la construcción de la sede social Santa Rosa de Lavadero, la construcción de conexiones domiciliarias Villa Marión, la reposición de veredas en el sector sur de Avenida Diego Portales y para esterilización en el marco del programa de tenencia responsable. Hemos recorrido el Maule con el alcalde, conociendo a las y los vecinos que han sido beneficiados en distintas iniciativas presentadas por el municipio. Los proyectos van en la línea de lo que se impulsa en nuestro gobierno, que es invertir en proyectos que generen comunidad. En tanto, el alcalde Vázquez agradeció estos recursos tanto a nivel regional como al presidente, que se ha preocupado de que las comunas vayan creciendo y que estos sectores que están más alejados puedan satisfacer sus necesidades. Dentro de los proyectos asignados están el plan de esterilización que permitirá que se atiendan a más de 1.500 caninos y felinos en distintas localidades de la comuna y que estará con tres profesionales, un médico veterinario y dos ayudantes. Los cuatro proyectos financiados por la Subdere en la comuna de Maule totalizan más de 237 millones de pesos.